La secretaria de Gobierno de Fonseca, Telcana Willis, desmintió que se hayan presentado desplazamientos masivos de familias en su jurisdicción. La funcionaria pública le confirmó a las noticias que mantiene contacto permanente con la fuerza pública, por lo que descarta algún hecho que haya generado un desplazamiento campesino. La información desde Rivacha, con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad.